Yo como secretaria de la fundación hace muchos años hice el famoso Posadas Rock con las bandas de rock de Posadas y de Misiones en realidad se grabaron muchos discos y después con muchas actividades tuve que dejar de organizarlo pasaron un tiempo y ahora hace un año atrás con mi amigo Pedro Grites a quien quiero mucho él tenía el sueño de grabar sus temas a nivel nacional, es cantante de trap y de reggaetón y todos los estilos urbanos decidimos y cumplimos el sueño de que él grave con De La Cruz Records una empresa en Buenos Aires y bueno, sentados juntos, charlando dijimos qué podemos hacer para los misioneros porque él es misionero, vive en Candelaria pero se fue a vivir a Buenos Aires persiguiendo un sueño que lo logró gracias a Dios dijimos qué podemos hacer y bueno, dijimos vamos a hacer un concurso de trap y así nace emergentes que él va a venir a cerrar todos los shows de las localidades con el concurso el concurso consiste en participar se va a hacer solamente en las municipalidades la municipalidad con su director de cultura tiene que comunicarse conmigo si quiere el evento se hace un concurso en la localidad y el mejor de ese pasa a la final que se va a hacer en octubre o noviembre y el premio es grabar un tema con producción masterización, grabación de voces en Buenos Aires, en una productora en Buenos Aires ese es el primer y único premio que le vamos a dar al artista misionero que haga género urbano ¿Cuáles son los otros requisitos como para poder formar parte de esto? Los requisitos ser, las edades varían mucho o sea pueden inscribirse desde los 13 años en adelante con el permiso de los padres permiso policial porque se va a hacer y eso lo va a manejar la municipalidad y tener ganas de soñar es lo que hablamos siempre y hablo mucho con los chicos también hoy en día es que sueñen que si querés ser cantante luches para hacerlo que si querés ser deportista luches para hacerlo que si querés ser actor luches para hacerlo o sea es luchar por sus sueños, esa es la idea de generar cosas para que los chicos que hoy en día veo recorro mucho, los chicos no tienen una iniciativa y no tienen unas ganas de hacer cosas yo con casi 39 años todos los días quiero soñar y quiero hacer algo nuevo entonces me meto en estas cosas de hacer concursos de trap y charlas y todas esas cosas pero me encanta la verdad que me llena de vida Claro, arrancaron el año con muchísimas actividades muchas de las cuales no se pueden contar todavía le vamos a dar la noticia a ustedes, quédense tranquilos claro si no, Darío una de ellas es, por ejemplo, que si se puede contar es la visita de Gastón Pauz ¿cuándo y dónde va a ser esto? bueno, la visita de Gastón es en el marco de que se va a hacer por primera vez en Misiones el primer congreso provincial para alumnos de colegios secundarios de trata de adicciones él va a venir a charlar con los jóvenes se va a hacer el 16 de abril en el centro de convenciones y él va a venir solamente por ese día a hacer ese congreso pero el congreso va a estar en Oberá también y en El Dorado en julio y en septiembre con el acompañamiento de la ministra Ivonne Aquino que nos preguntó y empezamos a trabajar en conjunto con ella y bueno, logramos este sueño que era hace mucho tiempo mi sueño personal siempre decía era que los chicos y los policías y los médicos y los maestros sean capacitados y bueno, este es otro sueño en el 2016 logré el congreso docente por primera vez en Misiones y ahora largo el primer congreso para jóvenes en adicciones para que escuchen lo que hace la droga realmente porque la historia de Gastón es muy dura también yo lo voy a estar acompañando porque es muy fácil entrar y hablar de drogas pero es muy difícil salir y reconocer el problema hoy en día estamos cada vez más complicados mucho más complicados a nivel nacional es gravísima la situación entonces esto viene desde el año pasado gestándose y bueno, este año logramos que se logre que Misiones tenga su primer congreso para jóvenes Claro, ¿las inscripciones ya están disponibles? Las inscripciones las está manejando el ministerio y van a estar los colegios invitados y bueno, ellos se van a ir enterando si no me pueden preguntar no hay ningún problema yo me estoy manejando mucho con el ministerio de educación que son ellos los que acompañan y auspician este congreso y bueno, ojalá salga lindo porque la verdad que es algo bueno y lindo y grande para posadas Claro Estaría bueno también volver un poco a los orígenes porque siempre tenemos un público que se renueva constantemente y estaría bueno conocer cuál es el origen, cómo se fue gestando la fundación y cuál es el objetivo La fundación nació en el 2003 Caro, Carolina llegó a él en el 2006 cuando en ese año me puse en pareja con el presidente él es el que me saca de las drogas y en el 2008 cuando salgo de las drogas él me pregunta qué quería hacer de mi vida o cómo quería trabajar en las drogas y la violencia de género porque por la violencia entro a las drogas y ahí yo digo que quería trabajar contra las drogas y bueno, ahí empezamos a trabajar curando mis heridas y curando todo lo que pasé y después en ese tiempo el vicegobernador Herrera Huat se entera de mi historia con Alejandra Juaniuk y me ayudan a concretar el libro que se llama Las dos caras de la moneda donde cuento mi historia personal en primera persona y es un libro escrito único en Argentina escrito en primera persona y así empecé a crecer y así largo la campaña contra la droga estamos todos que sigue vigente y entro en River viene Enzo Francescoli entro en Boca con Carlos Tevez ahora empecé a trabajar y a colaborar con la gente de San Lorenzo con Pippi Romagnoli y Turco García con Racing y sigo trabajando con ellos en el tema de educación y de deporte todo lo que puedo hacer lo hago y nunca me cobran gracias a Dios son chicos y personas que vienen sin cobrar nada que eso es muy difícil también trabajar con la gente de Buenos Aires porque siempre quieren cobrar y ellos escuchen mi historia mi forma de trabajo y enseguida quieren colaborar justamente hoy como te decía estaba hablando con Enzo por teléfono y le decía que quería que vuelva para hacer algo ojalá se dé y así llegué a muchos lugares que ni yo puedo creer todavía donde llegué y para mí ahora estar cumpliendo el sueño de otros chicos y de otras personas que tienen ganas para mí es súper importante es súper importante yo creo que nunca hay que dejar de soñar y de creer en uno mismo no importa lo que hayas pasado y la fundación se volvió fuerte en Misiones en mi amada Posadas y bueno y ahora tiene una sucursal en Buenos Aires que está Esteban Wood que es un periodista también que escribe columnas en Infobae y él es ahora el encargado de la fundación en Buenos Aires trabajando muy fuerte también en lo que es Chascomús y no sé dónde llegaré ni tampoco quiero pensar quiero vivir el día como le digo a todo el mundo vivo el día, el momento, el segundo no sé si estoy mañana entonces hay que aprender eso también para la gente que por ahí quiera comunicarse con ustedes ¿cómo pueden hacer? ¿a través de qué vía? la fundación tiene la página en Facebook que se llama Fundación Ideas de Movimiento pueden poner me gusta y ahí nosotros recibimos todos los lo que pregunten se les contesta derivamos a dónde tienen que ir si se puede ayudar se ayuda después tienen Twitter también Fundación Ideas de Movimiento mi página personal es Dayana Carolina Cortés y Dayana Carolina Cortés tengo mi página personal y el de Facebook y en Instagram lo mismo y estamos siempre pendientes yo trabajo mucho con las redes sociales miro mucho cuando escriben ya te das cuenta de qué está pasando y hablo mucho con la gente y pueden conectarse ahí con lo de emergentes sí pedimos que se comuniquen los intendentes y los directores de cultura porque es un evento grande es un evento que va a llamar mucho la atención ahora el 4 de abril se abre emergentes en Garupá que ahora le voy a pasar lo que es el flyer y todo donde viene Pedro a cerrar su show y ahí va a salir el primer semifinalista de lo que va a ser la grabación de ese disco y con muchas perspectivas y muchas ansiedades porque como te contaba también que seguramente después voy a pedir que vayan a hacerle la nota Pedro llega ahora el viernes a grabar su primer videoclip que pagan empresas importantes y eso es bueno también que se puedan cumplir los sueños de los jóvenes que tengamos ganas y como papás que empezamos a abrir un poco los ojos para que los chicos empiecen a soñar porque también depende mucho de nosotros no solo de los chicos ni de los políticos sino de los papás que los incentivemos un poquitito más a trabajar así que las veces que necesiten ahí están las páginas mi teléfono es conocidísimo es 3764-88-5271 pueden llamarme y mandarme mensajes estoy a disposición y bueno no sé la verdad que feliz